Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme Hoy mi rumbo es mi corazón Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento Voy a bailar sin freno para curar mi herida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar el cielo y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Si, ya sé que no soy don perfecto Pero tampoco hemos venido a esto Soy el rey de mi reino interior Y me escribo a corazón abierto No me da miedo enseñarte mis defectos Mis cicatrices me hacen ser lo que soy Si tú no estás de acuerdo Aquí tienes un recuerdo Aquí tienes un recuerdo ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento Voy a bailar sin freno para curar mi herida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar el cielo y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Oh 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 ¡Suscríbete al canal! La copa de vino, ese vino que tú bebes pa' olvidar Que por mucho que te bebas no te va a salvar Estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino Trae esa copa pa' brindar y que sea solo pa' celebrar Voy a bailar sin freno para curar mi herida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar al cielo y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Voy a cantar contigo esta canción Quiero cantar contigo esta canción